En este 2023, la Feria Chiapas tendrá una duración de 10 días y el costo de acceso será de 80 pesos. Alerta Chiapas salió a las calles para conocer la opinión de la ciudadanía respecto a lo ofertado en este año. Pues sí lo veo como que un poco mal porque sabemos que la economía no está muy bien ahorita en Chiapas y pues lejos de, en vez de disminuirle, lo aumenta. Pues bueno, siento que en comparación al año pasado, pues si el costo hubiese subido, pues creo que los cantantes o los artistas que vienen, pues hubiesen sido mejor. En el masivo de este 2023 se ofertan artistas como los dos carnales, Junior Clan, Superlamas, Jorge Medina, Plebes del Rancho, Río Roma y Santa Fe Clan. Sin embargo, la ciudadanía opina que no pagaría la cuota de entrada para ver a estos artistas. Sinceramente no, porque, bueno, para empezar, ¿por qué les suben tanto, no? Creo que el año pasado estaba más barato y así todos los años anteriores, entonces no, 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 la verdad no. Que sí traen artistas buenos, pero, o sea, me gustaría, no sé, este así como, este, Gabito, pero que, o sea, lo están incluyendo por aparte. Por otra parte, comentaron que la cuota de acceso es razonable, ya que se mantuvo la de 2022, la cual también tuvo un costo de 80 pesos. Sin embargo, la cartilera no ha sido tan bien aceptada por la ciudadanía. Pues me parece accesible, puesto que también ocupas otros gastos una vez entrando, como cerveza o comida en general. Pues está accesible, la verdad. Han ido decayendo con los años, la verdad, no me convencieron del todo. Yo digo que muchos, o sea, están 50-50, porque igual, este, muchos están inconformes por los artistas más que nada. Hay muchos artistas de los que vienen que, o sea, no me gustan y, bueno, independientemente de que no es mi tipo, este, pues igual, este, no son tan reconocidos. Comentaron que a pesar de que en este año la feria durará un día menos, consideraron que deberían respetar la duración de la misma y de contemplar las preferencias de los asistentes. Que si estamos dando una cuota un poco más alta, debería de ser un poco más extendido o mejores artistas, ¿no? Porque al final de cuentas lo que vamos a hacer es a disfrutar, ¿no? A gastar más o a pagar más por menos. Pues, pues, como organizadores deberían de planear, este, con tiempo, y ahora sí que organizarse, y yo creo que también escuchar a la población. Para alertar a Chiapas, Erick Tsunomi.